qué tal amigos cómo están bienvenidos un día más a mi canal su canal ruso guzmán chicos el día de hoy me encuentro aquí en la terminal de querétaro ya a punto de realizar un viaje más en el canal y el día de hoy voy a viajar en una empresa que también habían pedido demasiado en el canal y no lo había podido hacer pero pues la fecha se llegó así que vamos a viajar por coordinados que es como el servicio de primero económico de primera plus entonces vamos a ver qué tal cómo nos ven el viaje y sobre todo la experiencia estoy muy emocionado porque en verdad sé que esa empresa tiene como una diversidad de unidades tiene irisari 5 tiene iris arpebe tiene voló 9700 no sabemos que nos va a tocar espero nos toque pues un iris arpebe un volo 9700 y espero en que así sea y pues agravar la experiencia de viaje el costo es muy económico la verdad me costó muy accesible fueron como 260 pesos entonces pues vamos a ver por cuál por ese precio que lo que nos brinda y cómo es el viaje así que si te interesa ver cómo es el viaje te invito a que me acompañes en el viaje de la semana pasada pudieron conocer junto a mí el servicio de una de las líneas más polémicas del país pues desde hace muchos años se comenta que esta empresa brinda un servicio de eficiente cosa contraria a la que experimenté con mi viaje pues su servicio de amante a mi parecer es muy bueno ya que cuenta con 36 asientos pantallas individuales wifi unidades modernas y amenidades que ayudan a ofrecerte un viaje más cómodo sin olvidar la excelente capacitación de conducción del operador que resultó en tener un agradable viaje sin embargo para este vídeo viajar en una línea que también me lo han pedido bastante y que el día de hoy se hizo así que bienvenidos a bordo a viajar en coordinados pues aquí está el boleto aquí dice que es un servicio económico quiere decir que va a ser paradas pues en diversos lugares me acaban de comentar que es un viaje de tres horas entonces pues bueno esperemos si se cumple el tiempo aquí está el precio 265 y los compré pues ahí en estas taquillas de aquí el autobús estación en el andén número 72 méxico directo y pues ya a puntos de irnos creo que el boleto es similar al que te dan si viajaras en primera plus y pues bueno ya viajamos en primera plus por aquí les voy a dejar el link arribita en la por aquí en la pantalla para que lo vayan a ver y pues ahora disfrutemos de este viaje en coordinados durante mi espera en esta terminal pude ser testigo de ver variedad de unidades de diversas empresas siendo primera plus con sus unidades irisario 8 los que más relucían sin embargo lo que llamó más mi atención fueron las constantes corridas que manejaban diversas empresas hacia la ciudad de méxico siendo pegaso primera plus y coordinados los que cuentan con más horarios hacia la capital del país entonces faltando 10 minutos para la hora de salida fue que llegó nuestra unidad volvo 9700 que nos llevaría a la central del norte agradeciendo que no fuera una unidad irisari 5 ya que lo personal no me gustan aunque tal vez hubiera sido mejor un choricito de esos que es la unidad que me tocó sin embargo no me adelanto amigos pues ya llegó nuestro autobús este coordinado con me parece que un facebook un facelife de lo que es su imagen no creo que está muy bonito es un volvo 9700 todavía no sé no identifico qué modelo me parece que es un fl bajado de primera plus pues que llegó hace unos años ahí dice méxico central norte entonces pues ya punto me parece que viene de paso entonces viene bajando gente vamos a ver qué tal debo considerar que si hay mucha gente está toda la fila si hay bastante gente que utiliza el servicio de coordinados y se me hace algo como muy curioso porque pues está primera plus como una mejor opción pero creo que por el precio que son casi ya aproximadamente unos 80 pesos es más barato pues no sé qué tanto valga la pena pero pues lo vamos a probar ahorita de un principio que es servicio económico aquí dice entonces nos vamos lo voy a calificar como tal no entonces para que de una vez vayan preparándose que si recibe una calificación baja o una calificación alta va a variar y depender de lo que ofrece y lo que debe de tener un servicio económico no entonces pues vamos a sacar ya estamos a punto de abordar al abordar la unidad me sorprendió que el operador no recibiera el pasaje en la puerta siendo sentado en la oficina que mucho les gustaría estar es decir en su asiento de conducción recibiendo boleto en mano y diciéndote que el asiento es libre de elección por lo que decidí apurarme para tomar un asiento que me gustará en la parte trasera y tener visión de toda la unidad en el trayecto debo comentar que la unidad no venía limpia en su totalidad tal vez porque era de paso y el pasaje que abordó desde un inicio se encargó de ensuciar un poco por otro lado los asientos lucían atractivos para el servicio económico que ofrece la unidad sorprendiéndome mucho al sentarme y sentir la gran comodidad del asiento sin embargo al observar detalladamente la unidad pude observar que ya contaba con algunos rasgos que evidenciaba su antigüedad y años de trabajo pues lucía con algunas evidencias de su pasado con primera plus ya que se lograba ver en donde estaban ubicadas las pantallas ambientales antes de ser coordinados así como el espacio a final de pasillo donde contaba con su respectiva mampara trasera en esta primera observación puede notar que también le dejaron ambos baños para prestar el servicio económico así como las gavetas tipo avión algo que en verdad no he visto en otras empresas de manera puntual es que la unidad comenzaba su travesía hacia el destino final a la ciudad de méxico atravesando el patio de maniobras de la terminal de querétaro en donde pude grabar varios modelos de autobuses resaltando el único volvo 9700 gran l de primera plus y uno que otro doble piso de tn pero siendo sincero en este punto fue donde ya no pude más y me quedé dormido pues la travesía del viaje anterior y el desvelo de aquella noche me cobraba factura una hora después fue que desperté pues sentí que el autobús había bajado velocidad y se había estacionado por lo que me causó algo de curiosidad al asomarme por la ventana pude constatar que era una de las paradas que hace ese servicio teniendo otra más adelante surgiendo mi duda al recordar que antes de tomar el autobús en el andén decía servicio directo originando una tremenda confusión a pesar de ello decidí tomármelo con calma y ver cómo trabajaba este servicio así como la ruta por lo que comencé a observar que mucha gente que vive en los poblados entre querétaro y la cdmx utilizan este servicio pues hasta gente parada llevaban en este viaje posterior a la segunda parada comencé con el proceso de experimentar la calidad de los asientos arrojando en verdad un muy buen resultado pues la comodidad es recomendadísima y los asientos lucen bien visualmente además el espacio que existe entre los asientos me sorprendió por mucho pues para un servicio económico con 40 asientos creo que es más de lo que yo esperaba fue así que después de grabar los asientos me dirige los sanitarios como les señalé anteriormente ese autobús cuenta dos baños uno para cada género sin embargo al abrir la puerta me topé con un baño muy sucio en donde había papel del baño utilizado por personas tiradas en el piso y es aquí en donde soy objetivo y no responsabilizo a la empresa pues aquí va mucho de la educación del pasajero y su limpieza pudiendo constatar y observar el tipo de pasaje que viaja en este servicio si lo comparamos con primera plus de ahí en adelante creo que la empresa cumplen entregar una unidad limpia con artículos de limpieza y con agua potable siendo los pasajeros quienes no cuidan el servicio que se les da al regresar a mi asiento venía ya reflexionando sobre la experiencia en esta unidad y sobre todo pensando en la falta de conciencia y educación de mucha gente al utilizar un servicio que es para todos sin embargo decidí concentrarme en grabar uno de los puntos faltantes y el inclinamiento del asiento por lo que a través de las grabaciones ustedes están siendo testigos del buen alcance que tienen esos asientos para darte un buen descanso en un servicio económico sin duda alguna a mí me dejó sorprendido fue así que decidí disfrutar del resto del viaje llegando a los pocos minutos a la caseta de tepozotlán pero que casi olvidaba mencionar algo muy importante la verdad el aire acondicionado de la unidad dio mucho a que desear pues desde que ingresé al autobús era un horno lo que se sentía dentro del autobús que sin duda alguna afectó en algo el desempeño del viaje una hora después de atravesar la zona metropolitana del valle de méxico es que llegaba a las inmediaciones de la ya icónica central del norte una terminal que para muchos es la mejor por la diversidad variedad de modelos y líneas que se dejan ver en la ciudad de méxico especialmente en esta central sin olvidar que es la que conecta al norte noreste el pacífico y occidente del país ya ustedes les gusta la terminal del norte conocen la central del norte los leo en comentarios es así que llegamos a la parte de calificar esta experiencia de viaje por lo que empezaré con los puntos buenos puntualidad boletos económicos asientos cómodos y amenidades de primera puntos a mejorar unidades tiempo de recorrido y especial atención en el aire acondicionado teniendo esto ya en claro la calificación que le daré a esta línea en esta experiencia de viaje es de 8.0 pues hemos llegado aquí a la ciudad de méxico central del norte como ya pudieron ver en las imágenes un viaje pues bueno nos tocó este coordinados volo 9700 de pues conecta no grupo flecha amarilla sin duda alguna creo que fue un buen viaje a lo mejor me lo más cercano a lo que puede ofrecer un servicio económico pero que tiene unos puntos a favor y otras a mejorar pero que sin duda alguna fue muy buen viaje pues aquí lo tienen de nada más coordinados esto fue el autobús ocho mil ochocientos sesenta ahí está sin duda pues se ve bonito todavía se ve de fuera con una buena cromática sin ningún golpe bien cuidado dentro de lo que cabe y pues bueno y pues bueno amigos desde la central del norte yo me despido esperando les haya gustado bastante este vídeo que muchos ya me lo habían pedido no olviden seguirme en redes sociales no olviden seguirme también en pues en instagram y suscribirse aquí al canal de youtube así que sin más recuerda que tú y yo tenemos una cita en un próximo vídeo yo soy ruso guzmán que estés muy bien hasta la próxima bye